¡Ay, compadre de Reversa! ¿Ya le amolió otra vez el motor? ¡Pues no se eche pa' atrás! En vez de Reversa, llévese un Versa u otro de los Nissan en promoción. Aprovechando que este mes en Grupo Torres Corzo está con 30 meses sin intereses, 0% comisión por apertura, bonos de hasta 80 mil pesos y seguro gratis. Nissan Centro Max, Lúpez Mateos, 3,000, 2, 7, 71, 37, 37.